Y este mes de agosto llega con unas fiestas especiales de un barrio de Medina del Campo, que es ese barrio de Las Claras. Hoy hablamos con Isabel Cacho, presidenta de la Asociación de Vecinos de Las Claras, para que nos desgrane de primera mano cuáles son las actividades con las que vamos a poder disfrutar todos los medinenses del 5 al 11 de agosto. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablamos de esas fiestas del barrio de Las Claras, ya lo tenéis ahí a la vuelta de la esquina, porque es que esta misma tarde empezáis. Esta misma tarde empezamos a las 8 de la tarde. ¿Con qué arrancáis, Isabel? Pues empezamos con el campeonato de Chinchón, que además es una de las cosas que también les gusta mucho a los vecinos, y ese con el que vamos a empezar. En la sede antigua de la estación de autobuses. Este campeonato de Chinchón, Isabel, ¿hay mucha competitividad? ¿Se pican mucho entre los participantes? Sí, sí. Les gusta a ver si gano yo, a ver si... Además es que va muchísima gente. Aunque no sean del barrio, ni socios ni nada, porque ahí está abierto, como hemos dicho siempre, todas las asociaciones, que ahí a las fiestas de los barrios puede ir toda la gente del pueblo. Toda la gente irá a ese campeonato de Chinchón a ver quién gana, a ver quién gana. Ya nos contarás, Isabel, quién se alza victorioso. Y es que además el día, el martes 6 de agosto, es decir, mañana en el mismo lugar, va a haber otro campeonato. En este caso no va a ser de Chinchón. Va a ser de rana. Hay mucha afición a la rana por el barrio de Las Claras. También. Es que además la gente, lo hemos tenido que estar separando un poco, porque la gente se apuntaba al Chinchón y a la rana. Entonces, si estabas jugando al Chinchón no podías estar con la rana. Sí. Entonces hemos intentado este año pues ir todo poniendo paso a paso para que puedan todos participar. Además, hay que recordar que la rana, tenemos un campeonato en fiestas, además también, en el que se ven muchos niños. Participan también muchos niños en el barrio de Las Claras. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy poquitos niños. Entonces es más gente mayor. Gente más mayor. Bueno, ya saben, hoy campeonato de Chinchón, mañana campeonato de rana en el barrio de Las Claras. Y el miércoles, miércoles 7, otro campeonato. También en la estación de autobuses, que será el campeonato de Diana, que también a la gente les gusta mucho el campeonato de Diana. Y luego viene lo mejor, el concurso de tortillas y postres. Lo mejor, porque supongo yo, Isabel, que habrá muchos que se animen a hacerlo, pero todavía más a comerlo. ¿Son muchos los años que lleváis organizando este concurso de tortillas y postres? Sí, ya cuando se empezaron a hacer la asociación, bueno, estuvo un año así como un poquillo parado, pero se hacían actividades, pero no eran tantas como se están haciendo ahora. Ya llevamos por lo menos 10 años que se puede estar realizando este concurso. Y hay bastante movimiento, que a la gente le gusta. Exacto. Y movimiento, tanto de personas como de tripas, se mueve la tripilla para probarlo. Isabel, para estos campeonatos que hemos hablado de Chinchón, de rana, el campeonato de Diana, ¿hay que realizar una inscripción previa o el mismo día en el mismo lugar? El mismo día. En el momento que lleguen se pueden apuntar y ya saben que ya pueden participar. Ya se van haciendo, ¿no? El orden de participación. Bueno, ese miércoles 7 de agosto, ya saben, hay campeonato de Diana, concurso de tortilla y postre y pasamos al jueves 8 de agosto, donde los vecinos del barrio de Las Claras y todo aquel que se quiera acercar se va a mojar un poco. Sí, es la fiesta de la espuma, que además intentaremos meternos los mayores, porque al haber pocos niños, pero el año pasado tuvo éxito, lo hicimos en la estación de autobuses, pero este año hemos pensado hacerlo ahí en Duque de Ahumada, porque esto va a ser en Duque de Ahumada, porque luego tenemos el baile de las jotas. Además, Isabel, fiesta de la espuma, que es lo que decías, no solo para niños, sino también para los mayores. Sí, porque el año pasado los mayores no los pasamos en grande. Que oigan, que oigan los mayores bien esta invitación, porque tienen una cita, ya saben, en el barrio de Las Claras, el próximo 8 de agosto, en esa fiesta de la espuma. Hablamos también, Isabel, de que hay jotas a las 8 y media, ese mismo jueves 8 de agosto. Y todo eso en Duque de Ahumada, en la calle Duque de Ahumada. También, ¿se van a animar los vecinos a bailar una jota? Espero, espero. Que la gente mejor que una sevillana es una jota, que para eso estamos en Castilla. Además, el barrio de Las Claras tiene un grupo de teatro a claras y oscuras, ¿verdad? Ahí vamos. Y yo veo aquí una sorpresita para el viernes 9 de agosto, que pone a las 10. Espectáculo, sorpresa de teatro a claras y oscuras. Sí, es el plato fuerte. Este es el plato fuerte. De las fiestas. De las fiestas, sí, porque además intentamos actuar todos, porque además a muchos les pida trabajando y eso. Pero intentaremos hacer lo mejor posible, como lo solemos hacer siempre, de que la gente se divierta. Isabel, ¿este grupo, este grupo teatral, os ha servido para crear todavía más unión en el barrio de Las Claras? Sí, por lo menos para los que estamos en el grupo, sí, porque además tenemos ya gente que va con nosotros. La tenéis fija. Sí. Pues nosotros, aunque viernes actuamos aquí en el barrio, que siempre lo hacemos porque ya que es nuestro barrio lo hacemos, el día 12 nos vamos a tornadizos de Arevalo a actuar. Precisamente es un punto que quería tratar contigo, Isabel, porque es cierto que estamos viendo que estáis haciendo gira. Estamos haciendo gira, sí, y nos está yendo muy bien. Bien. ¿Cuáles son las fechas más próximas que tenéis aparte de ese 12 de agosto? Pues tenemos el día 12 en tornadizo, bueno, el 12 de agosto, y luego el 30 de agosto también, y ahora mismo no me acuerdo dónde. Pero os vais a otro sitio. Sí, nos vamos a otro sitio. La gira continúa, la gira de A Claras y Oscuras, de este grupo teatral del barrio de Las Claras, no para. Perdona, es que además tenemos que decir muchas veces que no podemos ir a los sitios porque la gente trabaja, porque hemos tenido que decir a unos cuantos sitios que no podíamos ir. Si no, ahí que os presentabais, Isabel. Ahí estamos. Son muchas las ganas que os mueven para seguir con este grupo de teatro. Sí, además tenemos una directora que ella empezó y con ella seguimos y es que la gusta, la gusta mucho. Y además del teatro saltamos a los mayores porque en el barrio de Las Claras no se olvidan de ellos. Y el sábado, el sábado 10 de agosto, hay un homenaje. Se va a hacer el homenaje a las siete y media, que va a ser en la estación de autobuses, porque antes lo hacíamos en la iglesia. Hay gente que les gusta la iglesia, otros que no. Entonces decidimos hacerlo en la sede como más íntimo, más familiar. ¿Y en qué consiste, Isabel, ese homenaje a los mayores? Pues se hacen los hijos y la familia, que se les tiene que dedicar algo a los padres, hablar de ellos, porque son los más interesados en saber lo que han pasado los padres y todo. Y luego pues ya se hace como un luz para ellos, que la asociación lo hace. Y bueno, estamos como muy familiar. Ellos están muy familiar porque se junta toda la familia. Intentamos que se junte toda la familia. Es decir, un día de reunión, ¿no? De hermanamiento de todos los vecinos de Las Claras. Sí, pero están invitados todos los vecinos igual, que puede ir quien quiera. Libre para todos. Sí, libre para todos. Y es que si por la mañana de ese 10 de agosto, Isabel, hacéis ese homenaje a los mayores, por la noche de ese sábado 10 de agosto, concretamente a las 10 y media, es hora de soltarse, hora de mover el esqueleto. Esperemos que le podamos mover bien, porque ya son muchos días. Pero no, animo a la juventud, que parece que el puente no les lleva mucho a Las Claras. Entonces, invitamos a todos que vayan a… que dejen un poquito los pueblos y que se dediquen un poco al pueblo. A Medina del Campo y a ese barrio de Las Claras, donde tienen una cita el 10 de agosto. Fíjate, Isabel, que el otro día lo hablábamos en una entrevista que hicimos aquí en Onda Medina, que parece que los barrios, las fiestas de los barrios, vuelven a retomar un poco esa actividad y esa presencia de público. Sí. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido unos pequeños problemas con las discomovidas y se nos fue la gente. El año pasado ya retomamos a que viniese más gente y esperemos que este año venga más gente. Pero sí que se va viendo que si no hay fiestas en los pueblos, la gente se anima mucho. Entonces, va mucha gente mayor, porque los jóvenes se van. Los pueblos os quitan quizá esa participación más joven. Sí. Nosotros, por ejemplo, este año no hemos pillado otros pueblos, pero cuando nos han pillado, pues nos han quitado todo. Lo habéis notado, lo habéis notado de esa comarca que os ha quitado un poquito de gente. Para el domingo, 11 de agosto, finalizan esas fiestas de Las Claras. Isabel, ¿con qué finalizan? Pues empezamos con una misa a las 8 de la tarde, que ya es la patrona de Las Claras. Entonces, eso ya va más dedicado a la iglesia. A la festividad en sí. Sí, de allí. Entonces, hacen misa y luego se hace una procesión, que se saca a la santa y se da una vuelta por el barrio, que es muy emotivo porque a la gente mayor le gusta. Cuando se acercaba Isabel a la emisora, en los momentos previos a entrar a la entrevista, me comentaba, estoy ya nerviosa y unos días ajetreada con la programación de estas fiestas del barrio de Las Claras. ¿Cuánto tiempo supone, Isabel, elaborar un programa para las fiestas de un barrio? Mucho. Porque además, si quieres contratar a la gente, no puedes contratarlo directamente. Tienes que estar preguntando y eso. Y cuando te dicen que hay que hacer el programa ya, uf, ¿y cómo lo hacemos? Tienes que estar en contacto con mucha gente. Y que te digan que sí. Y siempre nosotros, por ejemplo, cuando hemos estado haciendo el programa, y por favor, traer el programa. Es que todavía no sabemos. Es que todavía… Porque nosotros somos las últimas. Sí, en las últimas, es verdad. Entonces, nosotros como que nos queremos tomar como más tranquilamente. Primero que hagan los demás… Los demás barrios, las fiestas. Tranquilamente y nosotros hacer los últimos, pero no, hay que hacerlas todas a la vez y es mucho trabajo. ¿En qué momento, Isabel? Porque hablamos de que empiezan hoy, el lunes 5 de agosto, y hasta el domingo no finalizan. Es prácticamente una semana entera en la que, claro, cada día, yo supongo que tendrás ese gusanillo de a ver si sale bien cada actividad, cada una de las actividades. Sí, porque hoy además tenemos pensado hacer chocolate. Además, fíjate. Es decir, campeonato de chinchón y para reponer energías de las cartas, un buen chocolate. Chocolate. ¿Cuándo descansas, Isabel? ¿Cuándo dices, uf, ha salido bien? El día 11 o la noche. Cuando ya se termina todo, que se termina la procesión, ya dices, terminé. Ya te vas a dormir más tranquila. Duermes, por lo menos. Bueno, este año no, porque como tenemos que actuar al día siguiente, pues estamos todavía más nerviosas. Pero sí, cuando ya se termina, dices que la gente ha estado contenta, que te dan las gracias por todo, que es lo más importante, que te den las gracias. Sí, por la labor. Sí, y el trabajo que se hace. Te iba a preguntar, Isabel, pero yo creo que ya lo has quedado bastante claro a lo largo de la entrevista, que cuál crees que es la actividad más fuerte de este programa. Te quedas, ¿no?, con esa actuación. Me quedo con la del viernes 9 de agosto. Con la actuación de Aclaras y Oscuras, recordamos, actuación, espectáculo, sorpresa de este grupo teatral. Isabel, te dejo los micrófonos para ti, las cámaras para ti, para que hagas una invitación a esos vecinos de Medina del Campo a que acudan a las fiestas del barrio de Las Claras que, repetimos, comienzan hoy, 5 de agosto, y que van a estar todos los días hasta el domingo 11 de agosto con una actividad en sus calles. Pues invito a todos los vecinos, tanto de Las Claras como de todos los barrios de Medina, que se acerquen hasta nuestras fiestas del barrio y empezarán el lunes, que es hoy, hasta el día 11, y que se pueden apuntar a todas las actividades y, además, hoy especial chocolate. Pues recuerden esas fiestas del barrio de Las Claras del 5 al 11 de agosto. Isabel Cacho, presidenta de la Asociación de Vecinos de Las Claras, muchísimas gracias. Gracias y esperamos que vayan el día 9.